Este martes se presentó a Eduardo Alviso Pereira como presidente del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, quien fungirá hasta noviembre de 2023. El Consejo Consultivo está integrado por ciudadanos que participan con el INAIP en la promoción de la transparencia y asesoría en los planes de trabajo institucional. Durante los últimos años, la sociedad civil ha trabajado intensamente en construir las bases para tener una administración pública más transparente, con un mayor acceso a la información pública y para garantizar la protección de los datos personales. No se puede negar que hoy es fácil o es mucho más fácil acceder a estos derechos fundamentales de lo que fue 18 años atrás. Algunas de las acciones que proyecta realizar son elaboración de un reglamento con perspectiva de género del Consejo Consultivo, transmisión en vivo de sesiones, actualización en Internet de informes de actividades, opinión y observación del ejercicio del presupuesto del Instituto. Así como realizar acciones para que los procesos sean conocidos por la ciudadanía, de forma especial por los jóvenes para promover entre ellos la protección de sus datos personales. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Omar García, Teleyucatán te informa.